Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Soy Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet, y estoy aquí para demostraros vídeo a vídeo y receta a receta que la comida saludable, además de ser súper fácil de preparar, puede estar igual o más buena que la no tan saludable. Y hoy lo haremos preparando unos tacos muy especiales que son la masa a base de harina de garbanzos, que es muy fácil de preparar, veréis que en muy pocos minutos tenemos una masa lista, y luego para el relleno, además vamos a introducir una técnica de aprovechamiento, ya que vamos a utilizar como ingrediente principal, en este caso, el pollo que nos sobró de otras recetas, pero podríais utilizar otro tipo de carne o de pescado, luego os lo explicaré bien en el vídeo. Y nada, que son muy fáciles de preparar y están buenísimos, así que nada, vamos a por ellos. Y comenzamos con el relleno. Para ello añadimos 200 gramos de tomate rallado a un recipiente apto para microondas. Añadimos también 30 gramos de cebolla picada, una pizca de sal, 5 gramos de tamari o salsa de soja, que el tamari es salsa de soja sin trigo, y 200 gramos de pollo deshilachado, que esto es pollo ya cocinado y el que hemos desmigado en forma de hilos, como veis en la imagen. Que aquí lo ideal es utilizar pollo que nos ha sobrado de otro día. Mezclamos bien y cocinamos en el recipiente cerrado durante 7 minutos a máxima potencia en el microondas. Sacamos, removemos y volvemos a repetir el proceso 7 minutos más a máxima potencia. En caso de no usar microondas podemos utilizar una sartén y cocinar durante unos 20 minutos a fuego medio. En caso de no utilizar pollo podríamos utilizar atún o proteína vegetal sin ningún tipo de problema. Ahora reservamos y vamos con las tortitas. Para ello vamos a mezclar en un bol 100 gramos de harina de garbanzos, una pizca de sal y 140 gramos de agua. Ahora, con unas varillas, mezclamos bien hasta obtener una textura uniforme. Esto nos costará aproximadamente un par de minutos. Y una vez tenemos esta textura calentamos una sartén a fuego medio, añadimos un poquito de aceite de oliva, repartimos bien con ayuda de un pincel o de un papel de cocina y añadimos una cucharada de masa. Una vez hemos añadido la cucharada de masa, con ayuda del dorso de la cuchara, damos forma circular repartiendo la masa que hemos añadido. Y dejamos que se cocine durante un par de minutos. Y una vez ha cuajado, le daremos la vuelta y cocinaremos unos segundos más. Y ya la tenemos lista. Y continuamos con el resto de la masa. Ahora vamos a preparar un topping muy sencillo, que consiste en coger el aguacate y machacarlo hasta obtener una textura que nos permita como untarlo. Vamos machacando con el tenedor y una vez lo tenemos, reservamos. Y ahora vamos con el montaje de nuestros tacos. Para ello, cogemos una tortilla, añadimos un poco de la mezcla del pollo mechado y sobre el pollo mechado añadiremos un poco de aguacate que teníamos machacado, unas gotas de zumo de lima recién exprimida, pimienta negra molida y acabamos con cilantro. Ya tendríamos listos nuestros tacos. Bueno, pues como veis, estos tacos son súper fáciles de preparar y quedan geniales. Así que nada, me encantará que los preparéis en casa y que me contéis lo bien que os han quedado. Y ahora me despido hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!